En el segundo piso tenemos un dintel a piso que tiene, ese dintel tiene problemas. Cuando se pone el piso y se nivele, va a subir a dos. Entonces el marco de la puerta no va a dar. Con el marco va a tener menos, va a tener una puerta que debió de tener como mínimo dos diez y va a bajar 20 centímetros. Entonces ahora, ¿qué hacemos? En todos los trabajos es la mala orientación de la escalera. Porque antes hacíamos los planos a mano y no veíamos las escaleras en altura. Y siempre era un interior, nunca acabábamos bien la cantidad de bloques. Miren aquí, tienen una columna. Vamos a contarla, tienen dos, faltan columnas, faltan columnas. Entonces vamos a ver, cuando yo abro la puerta, necesito que la transición sea fluida. Casi siempre el cáncer en todos los trabajos es la mala orientación de la escalera. Porque antes hacíamos los planos a mano y no veíamos las escaleras en altura. Y siempre era un interior, nunca acabábamos bien la cantidad de bloques. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Ese pasillo que tiene ahí, ustedes lo ven ahí. Si yo entro por esa calle, la puerta va a terminar aquí, Carla. La tenemos que andar. Y ese mismo eje debe de cortar el pasillo. O sea, yo debía de empujar una mesa en Teresita hasta aquí, hasta el comedor. Y no que la escalera me estorpiese en el medio. Entonces, lo que va a quedar es un bache. Esa escalera debió de terminar con la durmiente ahí, hasta aquí. Ya hasta ahí. Ya vamos a tener que ver cómo hacemos. Porque lo que va a pasar es que el escalón, cuando yo lo termine, va a terminar como que por aquí. Hay que calcular los escalones bien ahora, pero de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, para que me cuadren. Los programas lo hacen bien, el nivel de rampa y todo eso. Para que entonces no me tropiece con el escalón, porque entonces volvemos a lo mismo. Si miro de aquí, que es donde va esta terminal de escalera, a este murito, 90 centímetros. Y aquí debemos tener, ahí debemos tener por lo menos un metro, un metro diez, de hueco, para que me pasen los muebles. Cuando llegamos aquí, la sala. Entonces, ¿qué debe de pasar en la sala? Si lo precioso de esta zona, es eso que ustedes ven aquí. Yo no puedo tener una pared aquí. Nosotros no veníamos cada rato. ¿Verdad? No puede haber una pared. Entonces, yo tengo que hacer eso aquí. Todo eso debe ser abierto. Todo, todo, entonces hay que ver cuántos muros de esos podemos tumbar. O que este de Intel, lo podemos bajar todavía más. Se sienta como que más grande. Y así la caja se perciba más grande. Porque a veces, no es tanto el que tenga muchos metros cuadrados. Es que tanto estoy absorbiendo de él. Y lo estoy metiendo aquí. La visual. ¿Qué tiempo duramos en un pasillo? ¿Entramos y salimos? Sí, segundo. ¿Segundo? ¿Qué tiempo duramos en una escalera? ¿Segundo? ¿Qué tiempo duramos en una terraza hablando y chimeando? Uh, quién sabe. Entonces, en estos lugares, que duramos más, como yo lo abro más hacia afuera. Y chupo eso para acá. Eso es. Lo mismo tenía que pasar, debe de pasar con aquí. Si ya está, estas vigas tienen una condición. Hay que ver qué tanto podemos aprovechar para amplificar esto. Y que la brisa, que es buenísima ahora, pues entra y transpire. Lo que avisa si está bien. Porque entonces la brisa entra, pasa por la salia y vuelve y sale. Entonces, si la casa no guarda como que olores de comida. Hay casas que son muy cerradas. O muy locuras. Y cocinamos. Y da el olor al ocrio. La tarde entera. Entonces, eso no es bueno. Eso es lo que debe de pasar aquí. Ahí va una galería en L. Aquí va una galería en L. Que es la que tengo aquí. Mírala aquí. Tienen una columna. Vamos a contarla. Tienen dos. Faltan columna. Faltan columna. Entonces, vamos a ver. De estas que están aquí. De las columnas que están aquí. Esa dos, la podemos ver. Pero esta que está aquí, no dio tiempo a montarla. A ver si la veo por aquí, Carla. No están. Entonces, esa dos, hay que ponerla. Si quieren más. Y tienen una dimensión diferente también. Sí. Porque estas son rectangulares. Y aquí hay la posición cuadrada. Lo de la forma, estructuralmente funcionan. No es que funcionan. Lo único es que no coinciden con la forma en plano. Hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Pero no es algo crítico. Porque tampoco es echarle agua al trabajo. ¿Me entendieron? Es ver cuáles son las cosas que podemos mejorar. Y cuáles son las cosas que se van. Está bien. Seguimos. En el segundo piso, tenemos un dintel a piso. Que tiene, ese dintel tiene problemas acá. ¿Por qué tiene problemas? La alta. Claro, ahí tenemos 2.5. Cuando se pone el piso y se nivele, va a subir a 2. Entonces, el marco de la puerta no va a dar. Con el marco va a tener menos. Va a tener una puerta que debió de tener como mínimo 2.10. Y va a bajar 20 centímetros. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hay que ver cómo solventamos eso. Pero ya sabemos que ahí no puede ser así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a ver, Carla. El cálculo, el fallo fue el nivel de dintel. Porque hay espacio más para arriba, Carla. Para hacerlo. O sea, ese es una. Dos. No había tanta necesidad de hacer vaciado de ese tamaño. O sea, el espacio de aquí que... Vamos a ver cuánto tenemos de ancho ahí. Ahí tenemos un ancho de 4. 20. No había necesidad de hacer esos vaciados completicos hasta allá. De hormigón. Y aquí lo veo también. Y aquí lo veo también. Ahí, ahí, ahí. Y aquí también. ¿Me he entendido? Se pudo hacer vaciado. Se apoya y se sigue en bloco que sale mejor. Porque la altura... Entonces, tenemos poco dintel y demasiada altura en el segundo piso. Y entonces, una pregunta. Ya estructuralmente, ¿esos dinteles se pueden picar? ¿Ya se quedaron así? No. No se puede. No se puede picar. Porque tampoco debería de gastar doble, Carla. O sea, no. Ya. Ya es resolución. Sí. Ahora ahí... ¿Tiene que bajarse para cruzar? No. Tratar, por ejemplo, tratar de no poner marcos, jambas, ni nada de eso. Para que no le quiten más altura. No, no, no. Porque cuando uno comienza a vibrar la estructura, pues entonces se debilita todo. Entonces, no. Ya. Manejarlo con lo que se pueda. Porque lo que se pueda. Aquí pasó un poquito lo mismo. O sea, yo cojo el de Intel 28. Estamos igual. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver lo más importante que es. Esta es la habitación. La vista. Aquí, en el segundo piso, esta es la principal. ¿Qué debió de pasar? Uno dice, en la habitación principal es la que pagó la casa. Entonces, el oro debe de ser para ella. Si voy a sacar un balcón, no puedo sacar... Claro. No puedo. Si voy a sacar la lengua, no voy a sacar... Que me vean la lengua. Entonces, ¿para qué? Para yo poder aprovechar todo. Todavía se puede. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Este muro se va para abajo y conectamos con otras salas. Porque de allí, esos muros que están debajo de Intel, ninguno está aguantando peso. Se abre allí y se agranda la estructura. Aunque sea más ligera. Entonces, yo aprovecho todo y hago una gran terraza. Que aquí puedo tener una mesa con cuatro. Yo desayuno. ¿Cómo? Bebo un café. Pero mire qué bonito. Precioso. Entonces, ahora sí. De aquel lado no lo puedo hacer. Porque ya de este lado es que tengo la misma habitación. Y ahí, oro. Oro, oro. Entonces, aquí abajo, como vamos a tener la estructura de la galería. Trata de subir ese techo lo más alto posible. Ok. No deja los niveles de losa. La galería. Sino un poquito más alto. Porque esa pared de ahí no vamos a hacer nada. De manera que puedan aprovechar todo el rango. Y miren, eso es precioso ahí. Muy bonito. Está bien. Aquí eso es lo que veo. Las columnas en el plano estaban horizontales. O sea, eran longitudinales. Aquí la pusieron cuadrada. Estructuralmente funcionan. Eso yo no tengo tema con eso. En el baño. Ellos pusieron salida aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Esa ventana vamos a tener que subirla un poquito. Porque, aunque uno no se vea, uno se siente como que... Allí estaba demasiado chiquita. Pero aquí está demasiado grande. Entonces, lo vamos a subir un poquito. Para que esté el nivel de los ojos. Y ahí yo me siento tranquilo. Y me funciona. Está bien. Eso es lo único. Tiene buena brisa. Ahí no pasa nada. Ahí no hay problema. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí acá? Bueno, en principio las etapas estaban aquí. Sí. ¿Pero por qué le hicieron aquí? Las cisternas. Ahí. Ahí va a poco. Las cisternas, sí es bueno que esté cerca de la calle. Porque cuando la voy a llenar, voy a sacar el agua. Y de allí, de allí, es bueno. Pero, ya que voy a hacer la estructura, esta cisterna, debió estar en este suelo que estamos haciendo, en la terraza que yo me hice una bolita. De manera que la loza, la cisterna, por ejemplo, yo tenía una galería. Yo tenía una cisterna, y quizá voy a tener que gastar allí en la terraza. Porque se me hubiera llevado todo este hueco hacia allá. Oro. Voy cerca de la calle y le doy la parte de abajo y ahí es mi alimento. Así sí. Fiesta, hasta la 4 de la mañana. Y aquellos que están atrás, duermen. Entonces, se da la idea. Si el niño se va a acostar temblando, lo pueden llevar y así se da. Entonces, vamos a ver cómo lo aprovechamos ya con lo que hay. Ese es otro. Lo otro, Carlos. Vamos a poner atrás. En la rampa de los vehículos. Esta inclinación que yo tengo aquí, debe tener 14%. Si la pongo más de 14%, la guagua para subir, lloviendo, me patina. Y pongo un deslizamiento. Si la pongo menos, la voy a tener que echar más para atrás. Entonces, voy a calcular. Desde donde está Camila, hasta el punto de allá, y le voy a subir a ese nivel. De manera que si tengo que ir a la rampa de Chima para allá, muevo la tierra para que sea suave subir. Y suave bajar. Y así, un niño bajando, o la señora manciana, no se me rebale. Y eso es lo que va a pasar. A 14. 13.5, 14. Entonces, el ancho de la calle, voy a intentar, porque yo creo que me da con el ancho, de que suba una persona, de que tengamos dos hiletas peatonales. Una que vaya directamente a la casa, o a la terraza que vamos con él, y lo otro que sea para ahí. ¿Está bien? Estaba en la casa. Si no se llevaban los blocos que estaban pegados. ¿Por qué? Porque no había todo estaba de día dentro. ¿Y qué llevaba? Si la marita fuera. ¿Cómo podemos hacer que todos sus minutos se manejen por fuera? Para que no vengan que entran a nada. Cheguélo aquí, cheguélo aquí, y ahí lo vemos. ¿Está bien? Eso es. Lo otro. Todo lo que no vaya a usar, jardinería. Porque la casa de bosque, ese concepto como campestre, que estoy aquí, está bonito. Voy a tratar de que el material, tanto del piso, se diluya, se pueda camuflajear con el limo verde. Y tratar de usar color de que bosque, un concepto moderno, pero campestre. No que yo venga y le meto un asfalto. Aquí, no. Es una ciudad. Es una ciudad. No, todo lo contrario. O sea, que debemos salir de Estados Unidos para no tener ciudad. Para sentirme en el campo. ¡Gracias! ¡Gracias!